¡Viva! ¡Viva! ¡La vieja ¿no? ¿Viva! ¡Viva! 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 ¡Dos botellas para acá! ¡Viva! 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 Yo la doy todo lo que tengo ¡Que paso la ratita, barcón! Y no que le haga falta porque yo sé lo que pasa Que no tenés pa' mi paquita Y no te olvides yo le voy a morar ¡Olé! ¡Olé! ¡Quieres que vaya a verte! ¡Olé! 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 ¡Quieres que vaya a verte! ¡Y por los ojos perrillos que hay en amor! ¡Olé! ¡Olé! ¡Quieres que vaya a verte! ¡Y por los ojos perrillos que hay en amor! ¡Olé! 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 ¡Me tiro la agua y se dan flores! ¡Olé! ¡Me tiro la agua y se dan flores! y 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